Bueno, el BHL es también conocido como angiomatosis retinal, cerebro-retinal, cerebelo-retinal familiar y es un desorden genético raro con involucramiento multisistémico. Bueno, vamos a ir al USMLE, al First Aid, perdón. Y aquí está, ¿no? El BHL inhibe el factor inducible de hipoxia 1A y está relacionado con el síndrome o la enfermedad de Bonn-Hyper-Lindau. Después la WT1, que genera un factor de transcripción que regula el desarrollo urogenital. Y puede provocar o está asociado con un neuroblastoma o tumor de Wilms. Ahora tenemos, seguimos con los microbios oncogénicos. Tenemos el virus de Steinbach, que está relacionado con el linfoma de Burkitt, el linfoma Hodgkin, el carcinoma de nasofaringeo y los linfomas de sistema nervioso central primario en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos también el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que está relacionado con carcinoma de patocelular. Tenemos el herpes tipo 8, que está relacionado con el sarcoma de caposi. El HPV, que está relacionado con cáncer cervical y de pene y anal, los tipos número 16 y 18, y cáncer de cuello y cabeza también. El HPV, el helicobacter pylori con el carcinoma gástrico y el linfoma Malt, que es de las mucosas, el virus linfotrópico, el HTLV, que es el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1, está relacionado con linfoma y leucemia de células T adultas, de parte adulto. El liver fluke o clonorchicinensis, que está relacionado con el cáncer o el carcinoma colangiocarcinoma. El histosoma hematobium, con el cáncer de vejiga de tipo células escamosas. Después tenemos carcinógenos, como las aflatoxinas o apergillus en el hígado, y está relacionado con hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Después tenemos los agentes alquilantes en la sangre, con linfoma y leucemia. Aminas aromáticas, como la benzidina o la 2-neftilamina en la vejiga, es carcinoma de células transicionales, el arsénico en el hígado, en el pulmón y en la piel, con el angiocarcinoma en el caso del hígado, con cáncer de pulmón en el pulmón y con carcinoma de células escamosas en la piel. Los asbestos o la asbestosis en el pulmón, con el riesgo mayor o más marcado de carcinoma broncogénico o mesotelioma. Tetracloridocarbono en el hígado y da necrosis centrolobular o cambio graso en el hígado. El tabaquismo en la vejiga puede dar carcinoma de células transicionales en el cérvico, carcinoma cervical. En el esófago, carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma. En el riñón, carcinoma de células renales. En la laringe, carcinoma escamoso de células escamosas. En el pulmón, carcinoma de células escamosas o de células pequeñas. Y en el páncreas, adenocarcinoma pancreático. El etanol también puede afectar el esófago, dando carcinoma de células escamosas. O en el hígado, como el carcinoma de pato celular. Radiación ionizante, afecta fundamentalmente la tiroides y puede provocar un carcinoma de tiroides papilar. Las nitrosaminas, que está presente en las comidas ahumadas, puede provocar daños en el estómago, como cáncer gástrico. El radón es un elemento químico perteneciente al grupo de gases nobles. En su forma de gases es incoloro, inodoro e insípido y en forma sólida su color es rojizo. En la tabla periódica tiene el número 86 y el símbolo RN. O sea que es un elemento químico. En los pulmones puede afectar y provocar cáncer pulmonar. Es la segunda causa que lleva cáncer pulmonar después del cigarrillo. Y el clorhidrovinílico en el hígado puede producir angiosarcoma. Los cuerpos de samoma son férulas concéntricas laminadas con calcificación distrófica. Samoma, como se ve acá, son vistos en carcinoma papilar de tiroides, cisto, adeno, carcinoma papilar ceroso de ovario, meningioma y mesotelioma maligno. Los marcadores tumorales séricos, los marcadores tumorales no deben ser usados como principal o primera herramienta para el diagnóstico o el screening del cáncer. Pero ellos pueden ser usados para monitorear la recurrencia tumoral y la respuesta a la terapia. Pero el diagnóstico definitivo es hecho mediante la biopsia. Aquí tenemos la fosfatasa alcalina que está asociada con metástasis en hueso e hígado y con enfermedad de piajet de hueso o seminoma placental ALP. debe excluir el origen hepático chequeando los LFT que son los test de función hepática y los GGT que son la gama glutamil transferasa. Tenemos la alfa-fetoproteína que está asociada con carcinoma hepatocelular, hepatoblastoma y tumores de saco vitelino, sinus endodérmico o tumores de células mixtas germinales. Normalmente se encuentran en el feto, son transitoriamente elevadas en el embarazo y altos niveles están asociados con el tubo neural o con defectos en la pared abdominal y bajos niveles están asociados con el síndrome de Down. La beta-HCG o hormona cariónica humana está asociada con molas hidatiformes o coriocarcinomas que son enfermedad trofoblástica gestacionales, cáncer testicular o cáncer mixto germinal o germinal mixto y está producido por el cicitio trofoblasto de la placenta. El K15-3 y K27-29 está asociado con el cáncer de mama, el K19-9 con el carcinoma pancreático, el K125 con el cáncer de ovario, la calcitonina con el carcinoma tiroideo medular solo o asociado con MEN-2A o MEN-2B, el CEA que es antígeno carcino embrionario, tiene las mayores asociaciones con el cáncer de páncreas y colorectal y las asociaciones menores con el gástrico, con el de mama y con el carcinoma medular de tiroides. El antígeno carcino embrionario es el nombre completo y es demasiado no específico. La cromogranina para tumores neuroendocrinos y el PCA para el cáncer de próstata, que es cáncer específico de próstata y puede estar también elevado en hipertrofia prostática benigna y prostatitis. Tiene un riesgo-beneficio cuestionable para screening, es un marcador de sobrevida para enfermedad recurrente después de la prostatectomía. La glicoproteína P, también conocida como proteína de resistencia multidroga 1, es clásicamente vista en los carcinomas adrenocorticales, pero también es expresado en otros tipos de cánceres, como el de colon y el de hígado. Usado para bombear hacia afuera las toxinas, incluyendo agentes quimioterapéuticos, y estos mecanismos disminuyen la respuesta o resistencia a la quimioterapia a través del tiempo. Bueno, caquexia es la pérdida de peso, atrofia muscular y fatiga que ocurre en enfermedades crónicas como cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, falla cardíaca o enfermedad obstructiva crónica, y está mediada por el factor de necrosis tumoral, por el interferón gamma, la interleuquina 1 y por la interleuquina 6. Las metástasis comunes, la mayoría de los sarcomas se propagan hematológicamente, la mayoría de los carcinomas por vía linfática, sin embargo, 4 carcinomas que teóricamente van por vía linfática pueden ir por sangre, que son el tiroides folicular, el coriocarcinoma, el de células renales y el carcinoma de hepatocelular. Los sitios de metástasis más comunes, en el cerebro, más que nada el de pulmón, después sigue el de mama, el melanoma, el colon y el renal. El 50% de los tumores de cerebro vienen de metástasis. Como es en el caso del aire que vemos aquí. Comúnmente visto, son vistos como bien circuncidados o bien delimitados en la unión de la materia gris y blanca. Después tenemos el de hígado, se da mucho en el cáncer primario, el colon. Después el estómago y el páncreas. El hígado y el pulmón son los sitios más comunes de metástasis después de los nódulos linfáticos regionales. Muy importante. El hueso, importante, próstata. También después tenemos el de mama y el pulmón y tiroides y riñón. Las metástasis óseas, que son la E y la F, aquí tenemos los casos E y F, dice que son mayores que los tumores primarios óseos. Por ejemplo, mioloma múltiple, que es lítico. Los comunes, es común que vayan a hueso el de cáncer mixto. O sea, digamos, cómo se presentan. El de cáncer puede ser lítico o blástico. El de pulmón, lítico. El de tiroides lítico, el renal lítico, el de próstata, blástico. Es importante. Y hay una predirección por el esqueleto axial. Que es lo que vemos en la figura G. Y me faltó explicar del hígado en la figura C y D. Acá vemos el hígado y aquí también las lesiones. Y terminamos patología.